Benjamín Vargas Méndez, presidente de la Fundación Cruza, brindó un informe del trabajo que se realiza en la organización y cómo Pérez Celedón se está viendo beneficiado. Mencionó, por ejemplo, estudiantes que logran becas para estudiar en los Estados Unidos, tal es el caso de Geisel Hernández del Colegio Científico del Cantón. También que muchos emprendimientos se están viendo beneficiados por medio del programa Crecimiento Verde. Algunos ejemplos, frutas de empresas beneficiarias de fondos de crecimiento verde, que estos son fondos no reembolsables destinados a la transformación de un proceso productivo que les permita acceder al mercado internacional. Es decir, con esta plata financian un último eslaboncito en la cadena que les permita abrir la puerta de la exportación, lo cual es muy importante, principalmente para empresas agrícolas en nuestra región, por ejemplo. Y tenemos varios ejemplos, tenemos el ejemplo de frutas Doña Mara de Santa Duviges de Páramo, el Centro Agrícola Cantonal Verde Sur de Daniel Flores ha sido uno de los beneficiarios, Samira Dreams, una empresa de cosméticos orgánicos domiciliada en Daniel Flores, CRN Life, que es una startup súper interesante, que lo que hacen son productos de bienestar a partir de superalimentos, ven qué interesante también, destinado a la exportación. Asimismo mencionó el apoyo que se le dio a la municipalidad para llevar a cabo el inventario de gases del efecto invernadero, como parte del programa de cambio climático. Logramos financiar el levantamiento de los inventarios de fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero para todo el cantón de Pérez Celedón. Eso suena muy complicado, muy sofisticado, pero todos sabemos que hay una tendencia, pero que además no sólo una tendencia, sino que es uno de los temas fundamentales de la humanidad, y es nuestra transición hacia una economía descarbonizada, hacia un mundo donde logremos dejar de emitir tantos gases de efecto invernadero que son el causante del cambio climático, como emitimos en todas nuestras actividades humanas. Y por supuesto que los gobiernos locales tienen un rol trascendente en esa ruta hacia la descarbonización, en esa ruta hacia la carboneutralidad. Carboneutralidad significa que uno emite menos de lo que absorbe. Entonces, el punto principal es entender cuánto emite. Hay que medirlo, que no se mide no se puede gestionar. Este programa que financiamos, que levanta lo que se conoce según el programa país de carboneutralidad como el inventario de gases de efecto invernadero, es un programa técnico donde diferentes ingenieros y técnicos siguiendo medidas estándar, determinan, bueno, haciendo cálculos y mediciones, lo que el cantón de Pérez Celedón en el 2008, porque los datos, se usan datos que ya se emitieron, datos pasados, en el 2008, esta es la base de gases de efecto invernadero en el cantón de Pérez Celedón. El alcalde Jeffrey Montoya destacó el trabajo que está haciendo Vargas, quien es oriundo del cantón. De nuestra representación ante la Fundación Cruz al compañero Benjamín Vargas Méndez, compañero generaleño, y en esto quisiera ser muy breve un poco y recapitular esa representación que es de mucho orgullo, de mucho privilegio, porque no es una simple representación, sino pues que también ostenta la presidencia de la Junta Directiva de la Fundación Cruz, que eso es histórico a nuestro, a nivel de nuestro cantón, inclusive hasta mediando modificación de los estatutos de la propia Fundación. Muchos son los proyectos que se financian con recursos no reembolsables de la Fundación Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!